Gracias, así es. Aquí nos encontramos en las inmediaciones de la feria para conversar con la gente y saber su opinión acerca de la renovación de los estatutos del Partido Revolucionario Moderno sobre la que se va a permitir ahora que el presidente de la República, el actual presidente, pueda elegirse en un segundo mandato. Pero ya que estamos aquí, vamos a movernos para conversar con las personas que se encuentran aquí en las inmediaciones. Amigos, buenos días. Estamos en vivo por El Despertador. ¿Cuál es su nombre? Víctor. ¿Víctor? Reyes. Víctor, en el día de ayer el PRM modificó sus estatutos y va a permitir que el presidente de la República se pueda reelegir en un segundo mandato como establece la Constitución. Queremos saber su opinión al respecto. ¿Qué diría? Es democracia, ¿estás? Un asunto de democracia. Los derechos, si son aprobados por la mayoría. ¿Te lo favorece? ¿Lo ve bien? Claro, porque ellos son una organización y determinaron, ¿entiendes? Hacer su estatuto interno, ¿entiendes? Donde él le da el derecho de poder elegirse. Bueno, ya escucharon ustedes una de las opiniones. Vamos a seguir, gracias amigo. Vamos a seguir conversando, a ver con las personas que se encuentren por aquí. Vamos aquí a ver más adelante que encontramos a alguien que nos hable su opinión, nos cuente cuál es su opinión. Amigo, sé que se está desayunando, pero estamos en vivo para El Despertador. ¿Cuál es su nombre? Freddy Amparo. Freddy, en el día de ayer el PRM modificó sus estatutos y el presidente se va a poder reelegir en una segunda ocasión como establece también, ¿verdad?, la Constitución. Queremos saber su opinión sobre esto. Bueno, yo particularmente me gusta la forma de Luis Abina del gobernador. O sea, que si se puede quedar para que vengan otros, que lo que vengan a llevarse del erario público, mejor que se quede él. Bueno, ya escucharon ustedes, buen provecho. Ya escucharon ustedes las declaraciones de algunas de las personas que se encuentran aquí por las inmediaciones. Nosotros vamos a seguir caminando, conversando con los ciudadanos para ampliarles cuáles son esas opiniones sobre esas modificaciones que hizo el PRM en el día de ayer y las ampliaremos en nuestra próxima emisión a las 2 de la tarde y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias, Jaycee. A Freddy, buen provecho. Me acaba de abrir el apetito. Gracias.